Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Silvia y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo desengancharte del azúcar. Lo primero de todo es, oye, y por qué hace falta un vídeo tan completo sobre esto, no es tan fácil como levantarme un día por la mañana y dejar de tomar azúcar para siempre. Pues la verdad es que, aunque puedas hacer esto, que es complicado, lo que pasa cuando pasas de tomar azúcar de 100 a 0, es que durante la primera semana vas a sentir ansiedad, vas a sentir fatiga, vas a tener dolores de cabeza, puedes tener hasta náuseas, pero bueno, si lo quieres hacer así, que sepas que esto puede ocurrir, no es que te estés poniendo enfermo, es que el azúcar funciona como una droga, cuando se lo dejas de dar tienes todos estos síntomas. Entonces, este vídeo lo que te va a enseñar es a dejar de tomar azúcar progresivamente para que limitemos estos síntomas. También lo que quiero añadir es que, esto no significa que el azúcar sea el mayor de los problemas de la humanidad, lo que te va a enseñar este vídeo es a dejar de consumir el azúcar en tu día a día. Es decir, que el día que puntualmente tú salgas con tus amigos a comer, a cenar y te quieres tomar un postre, te lo tomas y lo disfrutas y te gusta y ya está. Y el resto de tu día a día es saludable y no tiene azúcares. Entonces, si estás en este vídeo porque lo has intentado, has intentado dejar el azúcar y no lo has conseguido, quiero que no te sientas culpable. Es decir, la industria que prepara estos productos tan azucarados, desde el azúcar de sobremesa para endulzar, los edulcorantes, la nutella, las galletas, los cereales, las barritas que piensan ser fitness, estos productos están hechos para que tú empieces a comerlos y no puedes parar hasta haberte terminado el paquete entero. Entonces, jolín, es que cuando le metes ese chute de azúcar al cerebro, a la hora se empieza a encontrar mal, se empieza a sentir cansado, fatigado y lo que hace es que vayas de nuevo a la nevera y comas más azúcar. Entonces, lo más importante, no te sientas culpable. Si lo has intentado, lo vuelves a intentar. Así que no pienses que eres débil, que tienes falta de voluntad. No, la voluntad está ahí. La industria nos lo pone muy muy difícil con el etiquetado, con la publicidad, engañosa y demás. Entonces, espero que te ayude mucho este vídeo. Verás que a los pocos días de ir desenganchándote el azúcar, vas a notar que pierdes grasa, que pierdes peso. Te vas a notar con muchísima más energía, más activo. Así que te animo mogollón a que lo intentes. La manera en la que he organizado este vídeo es que he pensado en las situaciones del día a día, en las que tú utilizas azúcar. Y te voy a enseñar a cómo minimizarlas hasta llegar a cero o cómo sustituirlo por otras opciones más saludables. Así que, ¡vamos a ello! Lo primero de todo, el desayuno. Entonces, ¿cómo empezamos la mañana? Si lo empiezas con café o té y le añades dos o tres azucarillos, lo que tienes que intentar hacer es, por ejemplo, cada cuatro días vas a intentar reducir un poco esta cantidad. Es decir, si empiezas con dos sobres, los primeros cuatro días ponte un sobre y medio. Los siguientes cuatro días, un sobre. Los siguientes, medio sobre. Así hasta que lo elimines por completo. A lo mejor piensas que los edulcorantes es un buen sustituto y no lo son. ¿Por qué? Uno, porque es algo que es relativamente reciente y aún no están demostrados los efectos que tienen a largo plazo. Dos, te cambia la percepción que tienes sobre los alimentos. Y los alimentos reales, las frutas, las verduras, te empiezan a saber sosas. Y eso hace que luego te comas un calabacín y te sepa igual que un pimiento y ni todo sea amargo y sea soso y no te guste nada. Entonces, los edulcorantes pueden estar bien como algo transitorio si te ayuda a dejar el azúcar, pero no sería la solución final. Otra manera de endulzar café y té puede ser con canela Ceylan. Entonces, también puedes probar conforme te vas quitando el azúcar y vas reduciendo sobres, puedes ir echándole canela si te gusta para ir acostumbrándote a este sabor distinto, más natural y mejor para ti. Siguiente, ¿qué puedes tomar en el desayuno? Zumo de naranja. El zumo de naranja es azúcar. Te lo explico en el vídeo que subí el otro día, que te lo dejo aquí. La fruta hay que comerla entera, porque si le quitas la fibra a la fruta, cuando la exprimes, lo que haces es convertirlo en azúcar libre. Si te la comes entera, te estás tomando la fructosa y la fibra, que es estupendo para el cuerpo y maravilloso. ¿Cómo transformar esto a algo mejor? Por favor, la segunda mejor opción de comer una fruta entera es en un smoothie. Es decir, tú simplemente pelas la naranja y la bates con naranja o le puedes poner más frutas. Pero esto es la segunda mejor opción, porque al final lo que nos sacia es masticar y comerte toda la fibra y masticarla. Eso es lo que te sacia. Entonces, en un smoothie a lo mejor te estás tomando dos naranjas, un plátano tal... Ostras, y que si te imaginas tomar eso en fruta, en piezas enteras de fruta, es que no podrías con eso y más cosas de desayuno sería demasiado. Eso es lo que te propongo de alternativas para el zumo de naranja. Lo mejor, puedes pasar de zumo de naranja a un smoothie y de un smoothie pues a una fruta entera. Más cosas del desayuno. La miel. Es un poco mejor que el azúcar blanco porque tiene minerales, tiene vitaminas, pero sigue siendo azúcar. En el cuerpo, el cuerpo lo digiere y le provoca el mismo pico de insulina que le provoca cuando está digiriendo azúcar. A la hora vas a estar fatigado, vas a estar muy cansado y el cuerpo te va a pedir comer más. Entonces, la miel no es un buen sustituto del azúcar. Lo siguiente que hay en el desayuno, o por la noche que es cuando lo tomaba yo, Nesquik Colacao con tu vaso de leche. A mí me costó mucho quitarme de mi vaso de Nesquik y la manera en la que lo hice es, me compré cacao 100%, es decir, no tiene nada de azúcar, es cacao 100%, es amargo, entonces lo que yo hice fue, si me echaba de normal dos cucharadas de Nesquik, pues me ponía una cucharada y media de Nesquik, media cucharada de cacao y fui reduciendo poco a poco hasta que principalmente había cacao y no Nesquik. Lo siguiente, también en el desayuno, cereales. Aunque lo anuncien como cereal, fitness, 0% para bajar de peso, mira la etiqueta, porque muchas veces el azúcar o la harina de trigo blanca sigue siendo el principal ingrediente. Los edulcorantes tampoco valen, que sea 0% azúcar no vale, por lo que te he explicado antes, entonces, ¿existen cereales que sean saludables? Sí, por ejemplo, los que están hechos de harina de maíz 100%, te dejo aquí algunas fotos de los que yo compro. Los que están hechos de harina de espelta 100%, también tienes chiles inflados con avena, espelta inflada, quinoa inflada, esas son opciones que puedes ir incorporando. Si estás acostumbrado a tomarlo con leche, lo que te recomiendo es, si no te sabe nada mucho, porque lo normal es que cuando pruebes estos cereales digas, esto no sabe nada comparado con los otros, es normal. Prueba a hacer de nuevo un mix de los que tienes azucarados y los que no, cuando se te acaben tus cereales azucarados, intentas incorporar solo estos. Los puedes endulzar añadiendo canela, como te he dicho, o puedes endulzarlo añadiendo fruta, un plátano, puedes poner manzana asada, etc. Lo siguiente, mermelada. La mermelada, si te fijas, también es principalmente azúcar. Alternativas para la mermelada, pues si lo que te gusta es desayunar una tostada dulce, te puedes hacer una tostada con una crema de fruto seco, que sea 100% de ese fruto seco, y le puedes añadir chips de chocolate, que tenga 85% cacao mínimo, le puedes añadir rodajas de plátano, cualquier fruta que te guste, para desayunar un poco dulce. También, pues alternativas para desayunar dulce, puedes poner un yogur natural, con canela, con cereales, con frutas deshidratadas, fruta seca, bueno, es que hay un montón de opciones para sustituirlo. Si tomas Nutella o cualquier crema de cacao, que también es todo azúcar, puedes sustituirlo por una crema de fruto seco, como te he dicho, o puedes, bueno, que es que el otro día, gran descubrimiento, encontré una crema de cacao, que sí que es saludable, y de verdad, que es que sabe exactamente igual que la Nutella. Me compré una, y no voy a volver a comprar, porque me la comí prácticamente entera, entonces, que sea saludable, tampoco significa que te puedas comer el bote entero, como bien sabes. Pero bueno, si te ayuda a salir de la Nutella, pues este es un buen sustituto. ¿Es más caro? Sí. Pero porque es principalmente frutos secos, y al final el fruto seco, pues, es más caro que un bote de azúcar, ¿no? Siguiente, el chocolate. El chocolate que es saludable, es el chocolate que sea superior al 85%. Si estás acostumbrado a tomar chocolate blanco, o chocolate con leche, que eso prácticamente no tiene nada de cacao, lo que te animo a es que te compres una con un cacao de un 60%, por ejemplo. Cuando se te acabe la tableta del 60%, te compres una con 70% de cacao, y vas incrementando poco a poco hasta llegar al menos al 82%. No hace falta más, que también hay cacao 99% y eso para mí es un poco infumable, eso es demasiado amargo. Si intentas directamente tomar chocolate 85%, a lo mejor dices, buf, esto jamás lo voy a poder tomar, esto es demasiado amargo, no me gusta nada, entonces te recomiendo que tu transición sea esa, variando de un porcentaje menor a uno superior. Luego los yogures, el único que es saludable es el yogur natural, y punto, que no tenga edulcorantes, que no tenga azúcar, que no tenga fruta, porque al final los yogures con fruta es que no son frutas, lo que le añaden es azúcar con sabor a esa fruta. Es normal que te parezca muy amargo, el yogur natural tiene ese sabor amargo, entonces puedes endulzarlo con la canela ceiland que te he dicho, puedes ponerle fruta cortada, puedes ponerle fruta asada, puedes añadirle fruta deshidratada, como plátano seco, arándanos deshidratados, que le darán más dulzor y te será más fácil hacer esa transición, y al final, de verdad, confía en que el paladar se va acostumbrando y te acaban gustando muchísimo estos sabores más amargos, porque al final el cuerpo está hecho para que le gusten estos sabores naturales. Lo siguiente, los postres, si eres de los que te gusta terminar la comida o la cena con un postre, puedes, por ejemplo, tomarte una onza de chocolate 85%, puedes hacer, si no, un postre saludable tú mismo. Yo te voy a dejar aquí un blog que hice, en el que hago un bizcocho que es saludable y que puede ser una buena opción para tomar de vez en cuando, cuando termines de comer. Lo siguiente, las bebidas azucaradas, si cuando sales con tus amigos y estás acostumbrado a tomar estas bebidas, la transición puede ser bebidas 0% azúcar, pero como hemos dicho, los edulcorantes no pueden ser la opción final. Este yo creo que puede ser el más difícil, porque todo lo que tenga que ver con las quedadas sociales y demás, se nos hace complicado, entonces, a ver si quedas con tus amigos una vez a la semana, no pasa nada porque te tomes una Coca-Cola con todo el azúcar que tenga, pero si es algo un poco más de diario o si incluso compras en casa, sí que intenta, uno, hacer la transición hacia 0% y dos, si te apetece tomar algo con gas y demás, puedes hacerte un agua con gas, con hielo y con alguna rodaja de naranja o de limón, lo que te apetezca. Puedes tomarte una kombucha. ¿Qué más? Las barritas de cereales, sobre todo, Jolín, aquellas que pone barritas fitness, barritas solo 37 calorías o solo 40 calorías, ojo, es que principalmente es azúcar o es principalmente edulcorante, esto no te sacia nada, vas a tener hambre enseguida y lo comercializan como si fuera lo mejor, entonces, si estas barritas es muy fácil de llevar en el bolso o lo que sea para sacarte de un apuro si tienes hambre, te recomiendo que te lleves frutos secos y ya está, frutos secos naturales o tostados y esa es la mejor opción, y una fruta si quieres. ¿Es más calórico? Por supuesto, pero recuerda que más calórico no significa menos sano. Muy relacionado con esto, las galletas, tanto si lo tomas en el desayuno como la merienda, no existe una galleta sana en el supermercado, todas están llenas de azúcar o si no de edulcorantes, entonces puedes tomarte o el postre saludable que te he propuesto o si no, de nuevo sustituye las galletas en el largo plazo pues por frutos secos y demás. ¿La transición cómo puede ser? Pues oye, si de normal te comías 5 galletas, pues estate 4 días comiendo 3 galletas y un poquito del postre que hagas o frutos secos, intenta empezar a sustituir estas galletas y te las tomas en el desayuno por un yogur con frutos secos, una tostada con aceite y jamón, o sea, un montón de posibilidades. Y el último producto que se me ha ocurrido y que no es obvio es el pan. El problema de la harina de trigo blanca, que es con la que está hecha la mayoría de los panes, es que el cuerpo absorbe la harina y la trata de la misma manera que fuera azúcar, al cuerpo le crea el mismo pico de insulina, entonces puedes sustituir esto por unos panes que sean 100% integrales de o harina integral, de trigo o de espelta, de trigo sarraceno, de centeno, que te dejo aquí algunas opciones que son buenas. También puedes encontrar pues empanaderías, pan de masa madre, que tengan una fermentación de mayor de 72 horas. Espero que estos consejos te hayan servido, si durante este proceso, sobre todo que a lo mejor las primeras semanas te resulta complicado, si te genera algún tipo de ansiedad o tienes ganas de comer algo tal, no pases hambre, ten a mano una fruta, unos frutos secos. Lo que más sacia y lo que debería tener todas tus comidas, desayuno, comida, cena, son grasas buenas y proteínas, con eso te conseguirás saciar y que no te entre hambre a mitad mañana, que es más fácil de picar unas barritas, unas galletas y demás. También para que este proceso se te haga más fácil y bueno, divertido, dentro de lo que este proceso puede llegar a serlo, lo que puedes hacer es coger en tu agenda o en el móvil, o sea, en un papel en blanco, puedes escribir los días a la semana, de lunes a domingo y de todos los ítems que te he dicho y los que tú quieras mejorar, pues los escribes todos los días. Por ejemplo, en el lunes pues pones café, galletas y bebidas azucaradas y cada vez que hayas cumplido algo de eso, por ejemplo, pues te levantas por la mañana y le echas un sobre de azúcar en vez de dos, pues le pones un tic y ya verás que eso al cerebro, como esa pequeña recompensa de jo, he hecho algo bien y puedo poner el tic, he cumplido algo, te dará como energía y te darán ánimos para seguir poniendo tics en el resto de la semana, así que, bueno, si te sirve este pequeño consejo, pues para que lo uses. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, si te ha gustado, dale a like, si quieres ver más contenido como este, pues suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.